Se realizaron de forma frontal. Así fue asesinado un ciudadano dentro de un automóvil cuando circulaba por la avenida Felipe Peso en el norte de Guayaquil. Él quedó aquí con el carro encendido cerca de la puerta de una institución educativa. Al señor parece que lo venían persiguiendo. No alcanzó ya y lo cogieron. Solo se escucharon los disparos. Más o menos unos seis, siete disparos. Siempre se escucha así, disparos, pero nunca se pensaron que alguien venían siguiendo para matar. Y se escucharon los disparos en mi casa y yo vivo aquí en la 3 de diciembre. El cuerpo presentaba orificios e ingresos de proyectil en el tórax. En la calzada quedaron cuatro casquillos calibre 9 milímetros. La Policía Nacional buscó información de los habitantes y también trabajadores de ese sector, según los primeros reportes. Los asesinos lo venían siguiendo desde la cooperativa Juan Montalvo. Aproximadamente unos 39 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana, de lo que conocemos. El ciudadano venía en su vehículo y a la altura del cementerio aparentemente giró de manera brusca, lo cual se presume que estaba siendo perseguido por otro vehículo. Los uniformados inspeccionaron el automotor para buscar algún indicio relacionado a ese crimen, pero no encontraron. Tanto el carro como la víctima no presentaban registros policiales. ¿El carro no está reportado como robado? No, no tenemos ningún reporte. El ciudadano tampoco tiene ninguna situación legal. Está todo, el vehículo está todo en regla, los documentos. Mientras duró el procedimiento, hasta ese lugar no llegaron familiares del obseso. El cuerpo fue levantado mientras que por otro lado verificaron videos de cámaras instaladas en viviendas y locales comerciales que captaron detalles de este asesinato registrado en el distrito Florida, informó Charlie Pisa.